¿Cuál es la situación de los centros de salud en Arequipa? ¿Cuál es la situación real? 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 No podría precisarle nada de eso porque no he visto ningún documento, he pedido informes y me han señalado que no tienen conocimiento, no sé. En todo caso, usted que tiene contacto con la empresa, pregunte a la empresa y que le muestre algunos documentos. Yo no tengo ningún tipo de documentos o informes en ese sentido. Ahora, doctor, en lo que corresponde justamente al tema de infraestructura, no quiero detenerme en el caso de Punta de Bombón. En Arequipa, de la infraestructura, ¿cuántos centros están operativos y cuántos necesitan apoyo de inmediato? Por lo menos el 70% de establecimientos. Nosotros tenemos 256 establecimientos en toda la región donde el 70% pues tiene infraestructura totalmente deteriorada y no es el caso de la provincia Islay. La provincia Islay creo que tiene la mejor infraestructura de todas las provincias, de todas las provincias, ¿no es cierto? Y con los tres nuevos establecimientos que hemos puesto en marcha hace algunas semanas, creo que esto se comprueba. Pero lo que nos falta es personal. Por eso es que nosotros propiciamos hacer convenios como lo hemos hecho con TISUR en Matarami. El Centro de Salud de Matarami atiende 24 horas, siendo un 1-3, Mercedes al convenio con TISUR que paga personal para la noche. Entonces, hay antecedentes de que podemos nosotros con las municipalidades, con empresa privada, con otros voluntarios, poder atender 24 horas y creo que hay que rescatar ese convenio. Ahora, este es un centro de salud nivel 3. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel 2 y el nivel 3, doctor Oporto? Ya, en el nivel 1-2, sí hay médico, hay enfermera, hay un equipo básico mínimo, ¿no? Y el 1-3, aparte de este equipo básico mínimo, tiene también laboratorio y tiene otros servicios. Puede atender 24 horas, sí. Si tiene el recurso humano, por supuesto que puede atender 24 horas. Usted ha trabajado mucho en zonas rurales y se lo pregunto por eso. ¿Cuánto personal médico se requiere en estos momentos en Arequipa, sobre todo en esas zonas rurales? Mire, nosotros a nivel de toda la región tenemos un déficit de por lo menos 1.500 trabajadores de todas las especialidades, de todas las especialidades. Médicos generales, médicos especialistas, enfermeras generales, enfermeras especialistas, etcétera. Entonces, 1.500 para que nuestros servicios pudieran, digamos, atender de manera óptima, ¿no? Y sobre todo en la zona rural. En la zona rural es muy difícil que el personal permanezca por la lejanía, las condiciones de trabajo, las remuneraciones. Entonces, por eso, como le decía al inicio, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo por optimizar nuestros recursos y podamos atender adecuadamente a nuestra producción. Entonces, este déficit que también se arrastra en otras regiones, pues es producto de repente del abandono de años que ha tenido el sector salud. Por eso, la única manera es el incremento de personal para incrementar más plazas orgánicas, ¿no? Plazas orgánicas significa plazas de nombre. Ya, es un tema interesante, ¿no? Porque también a veces es solamente de manera temporal, pero además no es muy atractivo los sueldos. Por supuesto. Tenemos, pues, una serie de dificultades, de carencias y esto, lo de los sueldos es uno de ellos. Bien, en realidad es una situación bastante difícil la que usted nos está explicando, ¿no? Porque además, como yo le expliqué al inicio de la conversación, no es un problema solamente de los hermanos en Arequipa, sino también es un problema a nivel nacional, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué? Porque el presupuesto es, pues, bastante bajo. Muy bien, doctor, igual de lo porto. Yo le agradezco, sé que usted nos ha permitido unos minutos de su agenda nutrida, pero gracias por atender esta comunicación. Un poco también para conocer cuál es la realidad, ¿no? No solamente en Arequipa, sino que sirva esto como una gráfica para entender por qué se tiene que dotar de recursos para el primer nivel de atención, como en este caso, ¿no? Así es, por supuesto. Nosotros, en el momento que usted vea por conveniente, por supuesto, nos llama y podemos absorber cualquier otra pregunta en este sentido, ¿no? Porque yo creo que es importante que la ciudadanía también conozca un poco de nuestras limitaciones, porque muchas veces, cuando no podemos prestar un servicio, no es porque no querramos, es simplemente porque no tenemos los recursos, ¿no? Y nuestro personal hace los esfuerzos posibles por atender, pero suceden hechos como que da pie a esta entrevista, donde lamentablemente, pues, no tenemos recursos. En todo caso, seguimos haciendo un esfuerzo por poder atender lo mejor posible. Una precisión final. Este centro de salud, ¿a cuánta población atiende en Gilay, en Punto de Bombón? Alrededor de 8.000 habitantes. Entre 7 y 8.000 habitantes. Muy bien, doctor Walter Oporto Pérez, gerente regional de salud de Arequipa. En su momento ha sido director de la red de salud de Islay. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR. Gracias a todos. Muy amable, gracias. Conversamos con el doctor Walter Oporto Pérez, ¿no? Quien es el gerente regional.